A veces no se sabe, raza, si hacen stock. En la mañana, mediodía, en la tarde, la neta es que nunca puedes saberlo. Ellos no te van a decir tampoco. Así es que... Venimos a ver qué es lo que hay. A ver si hay algo, raza, a ver si han puesto algo. O si han puesto o pusieron algo ayer, no sé, por ahí, no sé. Vamos a echar un ojo a lo que hayan puesto por acá, ¿eh? Y me parece que... ¿No? Bueno. Algo tenemos que ver. Básicos, mejor ni los veamos, que da más que tristeza. Estos están bien chidos, ¿eh? Vean. Pero la neta, raza, es algo que nos andamos buscando, ¿eh? Estos están bien chidos. Por aquí tenemos a Checo Pérez, ¿ven? Burago. Por aquí tiene que estar. Aquí está. Este. Es este. De ahí creo que tenemos All Stock por acá. Fresh. Oh, vean. Nice. Ok. Ya estamos hablando, raza. Vean nada más. La Moving Ports. Ah, yo creo que va a estar toda la cajita aquí. Qué chingón, raza. ¿Cuál será el chido de estos? ¿Cuál será el chido de estos? ¿Saben qué? Yo estoy un poquitito desinformado de esto. Poquitito. De cuál es la chida de estos, ¿eh? Wow, vean qué chulo está este. Ok. Vean, aquí está el Jeep. Ok, se los vamos a presentar de una, ¿eh? Sí es All Stock por acá. Ah, por fin, raza. Qué chido. Ok. Wow. Sí, 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 sí. Damn. Ya tenía tiempo buscándolo, ¿eh? Aquí hay otro, raza. Ahí hay otro más. Nil. Se van con Chupapi. Estos no los dejamos, raza. Estos están escasísimos, ¿eh? Y nos sirve para monedita de cambio. Vean nada más. Ahorita vamos a buscar qué más hay. De los Moving Parts, raza, la neta, la neta, creo que ninguno me gusta. Pero sí están chulísimos, ¿eh? Están chulísimos, raza. La neta, no sé cuál sería el más buscado de todos estos. ¿Ustedes qué opinan, raza? ¿Cuál es el más buscado de los Moving Parts? Pero de todas maneras, se los vamos a presentar aquí con el Mapache Hunter. ¿Saben qué? Ha habido muy, muy poco. Pero lo que ha habido es bastante sustancioso, ¿eh? O sea, sabroso. Bien. Bueno, vamos de carrera para la otra tienda. Ojalá que estén haciendo stock también por allá. O aquí está también este. El Nissan Sentra. Chulísimas piezas de anras. Dos super piezasotas. Que encontramos por acá. Vamos a ver por acá. A ver qué más hay. El de policía. Ay, se cayó este. Y el Tesla. Vean. Algunos de estos, bueno, se van a quedar. No vamos a llevar todos. Pero les voy a presentar los Moving Parts. Vean nada más. Aquí, no sé si falta alguno. Luego averiguamos, raza. Pero tenemos aquí el Four Country Sedán. ¿Ok? El 57. Qué belleza, raza. Qué chulo. Excelentísimo. Tenemos la Gladiator. En color rojo ahora. Con Moving Parts. Me los quisiera llevar todos, raza. La neta. Y créanme que no es tan caro. Vean nada más esta Ford Bronco Azul. Moving Parts. Chulísima. ¿Cuál es el mero mero? ¿Saben qué? Yo no sabía que había un... Vean nada más qué chulo está este Mazda. Yo creo que sí, este es. Creo que este sí va a ser. Este sí nos lo llevamos. El Mazda 89. RX7. Está chulísimo. Vean nada más. ¡Wow! Qué chulo, eh. Veamos. Tenemos acá el Ford Mustang convertible. Es una pasada, raza. 70 aniversario. Yo no sabía que había en Chase en estos, eh. La neta. Y si salió, pues, alguien se lo llevó ya. Qué chido, raza. Qué bonito está, eh. Mustang. Quisiera llevármelos todos, pero no alcanza la toalla. Oh, vean este Vio y Rivera, eh. Vean nada más. Muy importante. ¿Saben qué? Vio y Rivera convertibles. No había visto. No había visto, raza. Está chulísimo. Está hermosísimo. Pasado de lanza, eh. Vean nada más. ¡Wow! Qué bonito. Vean este otro monstruito. Ahí está el Mercedes también. Este es la Suburban. ¿Saben qué? El que venga a llevarse esto se va a rayar de todas maneras. La neta es que si me alcanzara la... La bolsa raza me los llevo todos, eh. Vean nada más qué chulo está. La neta no sé cuál es el que se va a ir quedando de estos. Pero nos llevamos por lo menos uno, raza. Para la colección. ¡Wow! Qué chulísimos están. Ya vamos a ver qué más hay por ahí. Moving parts. Ok. Ok. Y la neta quisiera llevarme este, pero... Creo que se va a ir quedando, raza. Y pues como les comentaba, hay un chase, eh. Hay un chase que sale cada cierto tiempo. Obviamente yo creo que aquí no está. Y si salió, pues qué chido, eh. Que si alguien se lo haya llevado. ¡Wow! No sé. Bueno. Tal vez si seguimos viendo algo de esto la próxima semana. Este está una belleza, eh. ¡Wow! Tal vez si seguimos viendo la próxima semana estos pulgaditos por ahí. Lo vamos a agarrar, eh. Ya cuando... Le alcance el cuero al burro, eh. Esta sedán, esta es una pasada, raza. Es una pasada, es una belleza, me. ¡Wow! La neta, no sé qué llevarme. Pero bueno, este sí. Este sí, a fuerzas, no lo vamos a llevar, raza. Es una belleza, eh. Este Mazda. Por ser japonés, ¿ok? Simple y sencillamente por ser japonés. Les quiero enseñar estos otros que están por aquí. Y... Que acaban de poner por acá, eh. ¿Ok? Oigo... El glorioso sonido... Oigo el glorioso sonido del carrito de... De stock. ¿Y qué es esto? Vamos a ver qué es... Bueno, vamos a ver. Aquí están seis. Ok, yo creo que no salió seis. ¿Qué? Johnny Lighting. Este es un Corvette 2000. Sí, está chulo. Vamos a ir colocando por acá. ¿Vean? ¡Ay! Este está bien bonito, eh. Está súper chulo este Johnny Lighting. Y por último, creo que esta es la joyita, eh. Esta es la joyita, raza. A fuerza, sí. Es el Pontia Fire. Súper chulo. Vamos a ir a ver si traen algo por ahí. Pero ya por el momento, raza, vamos extremadamente rayados. Obviamente estos se van a quedar. De estos tengo bastantes ya. Los hemos cazado a lo largo de... De los stock que han hecho. Se queda este otro Centra también que está chulísimo. Y se queda toda la pandilla aquí de Moving Parts. ¡Wow! ¡Qué chulos están, eh! La neta, no sé qué llevarme todavía aún. Pero este sí se va con Chupapi. No tengo ningún Moving Parts de algún Mazda o algún Nissan o algo así. Y pues nos llevamos toda una pandilla también de... De Buguetis, ¿ok? De los Buguetis. Bugueti Vivo. ¡Wow! ¡Qué chulo, eh! Súper chulísimo. Llegamos justo a tiempo, raza. Vamos a ir a ver qué nos han traído por ahí. Porque oí el glorioso sonido del carrito de stock. Bueno, por lo general aquí siempre pedimos permiso, eh. Si es que hay algo por ahí. Por lo general, eh. Pero. No hay nada. Se me hace que hicieron stock de... De Funkos. Ya vamos a ir a ver. No, no hay nada. ¿Qué? Guau, qué chido, raza. Así sí me gusta venir al Target, ¿eh? Ya está otro. Bueno, se han quedado, ¿eh? Fuera de su lugar. El Lamborghini Countach 1.43. No hay nada que nos interese por el momento. Yo creo que pausamos y regresamos para ir a ver el otro Target, a ver qué hay. Estos son los acostumbrados, razas. No son nuevos. Pienso ir a Costa Mesa un día de estos. Vamos a ir a dejar este allá donde corresponde. De ahí en fuera no veo nada nuevo. Algún par de exclusivos del Target nada más, pero... Nada que llame nuestra atención. Ok. All right. All right. ¿Dónde va este, raza? Yo creo que va por allá. ¿Vimos esto aquí? Bueno, aquí no hay nada, ¿eh? No, 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 ya lo quitaron de acá, ¿eh? Ok. No recuerdo, yo creo que sí por aquí estaban, ¿eh? Pero bueno, entonces lo vamos a colgar por ahí en algún lugar. Ya que no sabemos dónde corresponden ya. Metiche, mapache. Lo vamos a dejar por aquí. Donde llame la atención. Vamos a organizar un poquito por acá. Así, me sigue gustando este. Stitch. Está súper chido. Y la Vane también, ¿eh? Bien. Wow. Bueno, como les digo, por ahí se queda Checo Pérez. Ya lo tenemos, ya lo agarramos en varias ocasiones. A no ser que sea una variante, raza. Ustedes avísenme. ¿Qué es $11.99? De esto sé muy poco, pero tiene el casco. Tiene la banderita de México pintada en el casco. Full detalle, raza. Bueno. Pauso y regreso, raza, y nos vemos en el próximo. A ver qué hay, a ver qué. A ver si han hecho stock. Por el momento, me retiro de acá. Bien con tenis. O sea, contento. Por aquí están Team Transport. Ah, es Tocho Morocho. Pauso y regreso, sale. Wow, pero antes de marcharme de acá, raza, se me ocurrió ver algo chido. Aparte de lo que ya llevamos, ¿eh? Vean nada más esto, raza. Qué bonita está, ¿eh? De Jada. Ok. Se me ocurrió ver acá. La neta, pues casi nunca veo estos. Y está excelentísima. Vean nada más esto, raza. Wow, qué chulada, ¿eh? Wow, es una Cheyenne 72. Wow, qué bonita está, ¿eh? No podía dejar de poner esta super pieza en este pedacito de video, raza. No, 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 no. Está hermosísimo, ¿eh? La neta que sí quisiera llevármelo. Está excelentísimo. Y otra pieza que está por acá es esta. Vean nada más. Wow, qué pesa esta, ¿eh? Esta Ford 100. Está muy pesada, ¿eh? Wow, qué chidos están, ¿no? Vean nada más esta otra. Es una Raptor. Wow, espero seguirlas viendo por aquí colgadita, raza. O las dejamos escondidas. ¿Ustedes qué dicen? Escondemos producto, raza. Vean nada más qué chula está esta otra. Esta otra Chevy. Vean nada más cómo se ve esta dupla de Chevy, raza. Wow, qué bonita. Y por último, este azarram. Está super chida, ¿eh? Wow. Sí, no, no, no. Este par vale la pena muchísimo. Están muy chidas, ¿eh? Wow. Bueno, pausa y regreso, raza. Nos vamos a la siguiente tienda a ver qué hay. Sale. Bueno, bueno, people, desafortunadamente, pues, se nos quedó sin espacio la memoria. Así es que vamos a tener que hacer rapidito este videíto. Andamos en la de dólar. Vean. El dólar tri. Me vine a arrinconar por acá, raza, y acaban de hacer stock. Lo único que, pues, ya chequé todo y no hay nada. Pero todas las joyitas de la cajita G están acá, raza. Todas. A excepción del TH y el Super Treasure Hunt. No sé si lo habrán encontrado, pero hay varios acá, Gas Monkey, que me hacen pensar de que hubieron varias cajitas. La neta, no sé si habrán encontrado el Super por acá. Pero hay varios Gas Monkey que me hacen pensar que no salió el Super. Todo es cajita G. Vean. Están todas las joyitas de la cajita G. ¿Ok? No puede enfocar este. Bueno. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Están todas las joyitas acá, raza, para que no se quiso atascar. Vean. Están los Honditas. Está el Silhouette Nissan. Están los Honditas RX. ¿Ok? En cantidades industriales. Vean. Aquí tres, vean. Y ahí no sé. No sé cuántos de estos hay. Tal vez hay unos seis o siete por ahí. De los Silhouette. Hay otros tres por ahí de estos. Los Custom. ¿Ok? Pero como les digo, raza, no encontramos nada. Bueno. Solo robados nomás. ¿Por qué se roban esto? ¿Qué les pasa? No tiene sentido eso. De ahí en fuera creo que no vamos a encontrar nada más aquí, raza. Pero sí hubo bastante. Como les digo, se me hace que no salió el super. O alguien estuvo antes aquí que yo. Porque no está el TH. El TH básico se fue. No lo veo por ningún lado. Pero de ahí todas las joyitas están acá, raza. Todas, todas, todas. De ahí en fuera, ¿eh? Y nos vamos para otra tienda, raza. A ver si, si alcanzamos algo. Obviamente no me voy a llevar todo de aquí, raza. O sea, es ilógico. Ya tenemos varios de estos. Silhouette. Tenemos varios RX también. Para los que nos quisieron atascar. Aquí se van a quedar todos estos, ¿eh? Vean nada más. Aquí acaban de hacer stock. Acaban de hacer stock. No hace mucho. Ya no les sigo mostrando más de la cajita G, raza. Porque ya la tenemos por ahí en anteriores videos. Y tenemos también varios de cajita G. De lo que nos encontramos anteriormente. Vean, hay como 20 Mercedes. No sé, hay un chingo de motitos Honda. También hay varios, varios de todos. De todo, todo, todo lo que te puedas imaginar, ¿eh? A excepción de los Super, ¿eh? Obviamente no salieron. Creo que hay como 5 Gas Monkey por aquí. Bueno, ¿se queda, raza? No sé. La verdad, ¿ustedes qué dicen? Nos llevamos uno de estos, por lo menos. Por tradición. Creo que sí. Nos vamos a llevar uno y uno. Un CRX. Y un Honda de estos. Ya solo por tradición, raza. ¿Ustedes qué dicen? Vean. Ahí estamos. Pero qué bonito se ve esto así, vean. Guau, qué cantidad, ¿eh? Cantidad industrial, ¿eh? Para que quiera venirse a Tascar. Bueno, raza. Nos movemos a la siguiente tienda. Al siguiente store. Vamos a dejar estas joyitas por aquí. Si nadie las agarró, pues. Que las agarren hoy acá, vean. Pero como les digo, yo no encontré el TH básico. Ni nada, ninguno de esos. Ni el Super, ¿eh? Así es que. Nos vamos a llevar nada más. Este parcito. Que están perfectas las. Las tarjetas. Nos vemos en la próxima tienda, raza. A ver qué hay. Guau. Seguimos en cacería. Sale. Bueno, bueno, people. Ya entramos. Venimos aterrizando por acá. Vamos a ver si tenemos suerte, raza. A ver qué es lo que han colocado el día de hoy. Guau. Sí hubo bastante, ¿eh? Ah, pero nada de básicos. Fast and Furious. Ok. Tupac. Guau. Y los. Guau. Ok, ok, ya estamos hablando, Raza, vean, nada más que chulada. Vi un comunicado de uno de los Hunters por ahí que trae una variante, este porchecito hermoso que acabamos de encontrar por aquí, Raza, wow, que nice. Ay, está metiendo en las patas, Raza, bueno, ya hemos tenido suerte, vean nada más lo que está por aquí, hola, papi. Hoy sí te vas conmigo, por lo que no te encontré en tu época, digo, ahí está. Hay una variante, vamos a curiosear, ¿cuál es la variante? La neta yo lo veo igual, pero bueno, vamos a investigar, vamos a investigar a Zama Pache investigador. Vean, aquí está la, bueno, creo que están todos por acá, qué chido, qué chido, ya vamos a investigar qué más hay, Raza. La Volkswagen, tenemos excelente cajita aquí. Venía alguno nuevo, por aquí está el Fair Lady, vean, belleza. Una belleza, Raza, pero creo que solo nos vamos a llevar los porchecitos. Ah, por lo que no los encontramos, eh, sí, dos cajitas subieron aquí, súper nice. ¿Saben qué? Estos en un futuro van a ser bastante, bastante cotizados, tal vez no hoy, pero en un futuro sí, por esos colores medio extraños, eh. Bueno, créanme, 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 creo que el otro bien cotizado va a ser este. El Falcon, súper color que le metieron ahora, buenísimo, eh. Ok. Y se me hace que este Demon va a ser uno de los cotizadores en un futuro. Mario, Nel, dejamos el Fair Lady. Creo que tenemos uno por ahí todavía, al alcance de la mano. Wow, súper nice, Raza. Vamos, Luis. Bien, rayadotes. Hubo bastante, si ustedes pueden ver por aquí, Raza, está lleno de estas bestias. Veinticinco dólares, veinticinco varos, por aquí están los dos. Está el Lamborghini Countach y por acá tenemos al Corvette 2023. ¿Qué? Se quedan. Todavía les debo el video para hacer el review de este animalote. Está muy vasto, Raza, no sé, pero todavía no me convencen, eh. Y vean, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis y seis, Raza. Seis y seis a veinticinco cada uno. Cállate los ojos, no, niña, niña, niña. Pero vean, vean nada más que chulo, Raza. Qué bonito se ve esto, vean. ¡Bien! De haber sabido que me lo iba a encontrar todo, Raza. Me hubiera ahorrado feria, eh. Porque ese es el lío. No hay feria, vean. Tenemos el Tupac Lexus. Completito, papi, completito. Para que te vayas bien con tenis, vean. Obviamente esto se va a quedar, Raza. No contamos con mucha feria. No nos han pagado. Qué chulada, ¿no? Y están los Skyline que salieron. Aquí nacieron estos, ¿eh? ¡Wow! Qué bonito, Raza. Y se acaban de hacer stock, por lo que veo, eh. Vean, aquí están los Fast and Furious. Que se han venido quedando en los últimos tiempos. Por aquí está la Land Cruiser. Ya la tenemos. Y está por dos. ¿Qué? Súper cacería el día de hoy. Y este es que no hemos terminado. Bueno, no sé todavía si vamos a ir a otro lugar. Matchbox. Matchbox. ¿Qué me tienes el día de hoy? Nothing. Nothing. Nothing new. Ok. Por aquí está el... El Centra. Ya se está quedando por acá, Raza. Ya nadie lo quiere. Creo que va a ser todo lo que tenemos el día de hoy por acá. Qué chida cacería la que hemos hecho el día de hoy, Raza. Nos hemos ido bien rayadotes. Wow. Hay burago también, eh. Les voy a mostrar una piececita burago que acabo de ver por aquí. De reojo. No hay chases. No hay chases. Lo mismo que se viene quedando desde hace tiempo. Oh, qué bonita está esa, vean. Wow. No chase, no chase, no chase. Ok. Vean Fast and Furious. La troquita. Este es el otro Fast and Furious. Son diferentes. Aquí está la troquita de Brian. La F-150 Lightning. Ya tengo este. Los tengo, sí. De Back to the Future. Ya la tenemos. Muy, muy bueno. Y esto qué es, Raza. ¿Qué es esto? Y esto nunca lo había visto. ¿Qué es esto? Yeida. Yeida, vean esto. No hay más. Uy. Qué bonito los han sacado ahora, vean. Nueva caja, ¿eh? Pero esa escala es diferente, Raza. Yo nunca había visto Yeida. Así como ese, ¿eh? Vean. Bueno, les cambiaron caja, ¿eh? A estos. Pero. Esto no los había visto. Esta escala, ¿eh? Vean nada más. Qué chulo se mira. Wow. Habrá metido algún chase. Porque este se mira muy bonito, ¿eh? Se mira diferente. Pink slips. Wow. Uy, uy, uy. Vean, papi. No, 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 no. Este es una gran colección. Sí se los llevaron, me imagino yo, ¿eh? Sí se los llevaron, Raza. Vean, ahí están los bureos que les digo. Ahorita los vamos a ver, ¿eh? Veinte varos. Veinte varos. Vean ese otro pink slip. Guau. Y nunca había visto eso. ¿Saben ustedes? Si saben algo, Raza, déjenme en los comentarios. Si es nuevo esto, ¿eh? ¿Y cuáles son los más chidos? Obviamente. Obviamente. Vean. Esperen, vamos a hacer un acercamiento para ver cuáles son los más chidos, ¿eh? Para que no los dejen. Tenemos la Wrangler. El Audi es uno, me imagino yo. El Jaguar. El Lamborghini, Raza. Es el Lamborghini a huevo. El Porsche Taycan. Mercedes. La Defender. El Bugatti, gente. El Bugatti. Este Porsche 911. El Bugatti. El Lamborghini que está por acá. Van a ser los más chidos. Y el Skyline. Guau. Esto nunca lo había visto, ¿eh? Este Mercedes está chulo. Y el Skyline va a ser la joyita de estos. Guau. Ni, 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 ni. Está de venir temprano, ¿eh? A dar una vuelta. Porque esto está fantástico. No sé cuánto valen. Vamos a checar cuánto valen, Raza. Vamos a agarrar nuestra casería. Vamos a checar cuánto valen. Y pues, miren, les quería mostrar. Esto está bellísimo, ¿eh? Vean nada más que chulada, ¿eh? Guau. Este es un 428. Este es un Italia. Está bonito. Está re bonito Burago. Nunca había visto Burago. Yo por aquí tampoco. Esto es un Target, Raza. Neseando en el Target otra vez. Guau. Este es un... ¿Qué es? Un F12, ¿eh? Sí, es un F12. Guau. Esto no lo había visto. Pero, Burago. Se me hace que estos son los que valen 20 baros, ¿eh? Pero miren esto, Raza. El Lamborghini Aventador de Pinslip. ¿Saben qué? Yo no los había visto, Raza. La neta, ¿eh? La neta. Yo no los había visto, ¿eh? Guau. Qué chulada. Uy. Vean este demonio, ¿eh? ¿Será que hay Chase en esto, Raza? Guau. Es un Hellcat. Qué bonito. Se están, Raza. Guau. Qué chulada, ¿eh? No, no, no. ¿Saben qué? Billete es lo que hace falta aquí, mi gente. Bueno, vamos a continuar por aquí. Creo que... Creo que le dimos en la torre. Vean nada más qué bonita se mira esta imagen, Raza. Así sí me gusta, ¿eh? Sí, lo malo es que no hay básicos. Uy, vean cuántos hay aquí de estos seis packs. Uy, sí hubo cajita por aquí, ¿eh? Bueno. Sí, 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 sí. Hubo cajita por aquí de básicos. No había nada. Hace un par de días que yo pasé. Este no estaba. Ok. Ok, 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 ok. Pero es solo lo que se queda, Raza. Vamos a checar cuánto vale este. Sí, es solo lo que se queda. Vamos a ver. Miren, no está caro, ¿eh? ¡Epa! Un street daicast, unos 64. Ahí está, hace cinco baros. No está mal. Quiero checar esos seis packs, ¿eh? Sí, sí hubieron unos cuantos. Esos no estaban ayer que pasé. No, antier. ¿Cuándo fue? Sí, antier fue. Ayer no me quedó tiempo, Raza. Entonces, sí hubieron bastantes chidos por acá, ¿eh? Vamos a ver si no han puesto algo por aquí. Estos están buenísimos, Raza. Estos están buenísimos, ¿eh? Para agarrar los más chingones. Aquí... No hay nada más. Ay, este está buenísimo, ¿eh? Vean. Dos noventa y nueve. No creo que esto cueste, ¿eh? Está chido. El Mike. Wazowski. Vean. Aquí está toda la colección, creo, ¿eh? Aquí está el Wazowski. Lleva su cacería, el vato ya. Se lleva su Skyline. Me gusta el sentido en que todos alcancen, Raza. Me gusta el sentido en que toda la racita alcance, ¿eh? Porque ahí hay un chingo. Ahí hay un chingo donde agarrar, ¿eh? Yo ya tengo los míos. Y si entre... Pues los hicimos entre intercambios. ¿Saben qué? El más chido de este. De esta serie. Va a ser Wazowski. Wazowski. A huevo. Wazowski. Pero lo vamos a dejar para en otra ocasión, Raza. Igual que este... Este Wrangler. Este Wrangler está excelentísimo, ¿eh? Yo no sabía que Jade hacía estas cosas. Tan hermosas. ¡Ah, lágame Dios! ¡Qué cacería, Raza! ¡Qué bonito! Vean nada más cómo se ve esto. Fabuloso. Fabuloso, Raza. Y no sé si traerán más por ahí. Sí, ¿eh? ¡Guau! ¿O será que lo dejó el vato? ¿Qué lo dejó tirado? No manches. Este lo ha andado buscando a toda la gente por... Echo tiempo. Sí lo dejó, ¿eh? Aquí está el otro. ¡Guau! Ya cuando comienzan a salir así, Raza. Las personas que agarran para revender y todo eso, pues yo agarro un par de vez en cuando para intercambiar nada más. ¿Ok? Y de vez en cuando, pues si generan algo de plata, pues está bien. Pero ya cuando comienzan a quedarse y a salir así por montones, es donde pierdes. Y es donde vienen a dejarlos de regreso. Y ya comienza a agarrar a la gente. Por eso es que es bueno mejor quedarse un tiempo y esperar y agarrarlos aquí. Porque ese Skyline, este, yo pienso que llegó hasta los 40 dólares cuando recién estaba saliendo. Ya el Storage se me está venciendo, Raza. Así que vamos a darle una vuelta rápida a esto. Ok, recuerden que podemos encontrar tal vez... Aquí está la Cyclone. Tengo un mejor paquete. Recordemos que podemos encontrar algún Super también, ¿eh? Si les haya pasado. Vean, aquí está el... El Silhouette. Liberty Walk. Bueno, bueno, people. Pues hasta aquí nomás le llegamos a este videíto. Y con esta imagen me despido de ustedes, no sin antes. Y darle las gracias a todos por haber estado aquí conmigo. Si les gusta el contenido de mi canal, mis Hunters, vamos bien rayadotes. Dejen su poderoso like. Suscríbanse, se queda una gran cantidad de piezas chingonas. Suscríbanse que gratis, Raza. El Chase de este no está. Ya lo investigué y no está. Primero que se va, ¿eh? Pero bueno. Nos vemos en la próxima, mis Hunters. A ver qué nos encontramos en algún otro lugar. Sale. Vean nada más que chulado. Nos vemos... En un próximo videíto, Raza. Hasta la vista, Hunters. Wow. Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.